El Espacio Público de la Ciudad El arte callejero contribuye a la construcción del tejido de las sociedades, resulta siendo además una alternativa de entretenimiento e incluso de paz para de la misma forma instalar y proponer puntos de reflexión novedosos en los diferentes entornos en contextos urbanos. Este es el caso de la ciudad de Medellín en la que todos los días artistas como Zurlay Farlay Gómez en compañía de su hija Imaya Gómez cultivan en los espacios de la ciudad su mayor pasión. Un psicólogo graduado de la Universidad de Antioquia cuya principal apuesta es promover el arte en espacios públicos. Una manera de retratar la realidad, apaciguar los momentos densos de la misma, el arte, una alternativa social y política de cambio. Yo me siento como un dador de vida, me siento como una persona que está haciendo un pare necesario en la vida, en la cotidianidad de los demás. Intervenir el espacio público con el espacio público para el espacio público es vivir la ciudad. El arte en la ciudad es supremamente necesario porque nos brinda salud mental, porque nos brinda un buen uso del ocio, del espacio, de lugares donde podemos sanamente disfrutar del esparcimiento. Como el señor de los vientos ha sido apodado en las calles, un personaje bohemio noctámbulo que ama los entornos callejeros. Es un personaje que nace en el espacio público, no nace en la academia de literatura, ni tampoco nace en la academia de música. Es un personaje propiamente urbano, en la calle desde hace dos décadas me llaman el señor de los vientos, porque me ve la gente en cualquier esquina de la ciudad construyendo flautas, reparando algunas y siempre recreando como lo que es el folclor andino y lo que representan las cañas y las flautas en este folclor. El señor de los vientos es más que un músico, es un poeta, es una persona que está mirando desde el arte la realidad de la ciudad. Cada flauta es reconstruida y en otros casos son creadas con materiales reciclables como tubos de PVC. Estos instrumentos de viento, flores y perlas son parte del altar que con absoluto respeto el señor de los vientos le ofrece al espíritu callejero. La calle y el espacio público es sagrado porque de ahí es que sacamos nuestro subsistir diario. Todo lo que nos da en esta vida la posibilidad de trabajar, la posibilidad de mantener nuestra salud es sagrado. Y para nosotros los artistas callejeros y para los vendedores y artesanos la calle es sagrada. Él y sus colegas se han convertido en agentes para el cuidado de la salud mental de la gente, con sus puestas individuales y colectivas como espacio público. Espacio público es una banda empírica que rescata la rumba colombiana. Pero en el fondo el nombre de espacio público sigue siendo esa lucha y esa resistencia de que el espacio público no es una institucionalidad, ni es solamente un argumento social o político para organizar la ciudad. ¿Cierto? El espacio público somos todos y todas. Este no es solo un esfuerzo para promover los oficios artísticos, sino que también se ha convertido en una tarea titánica y conjunta para impulsar la economía popular de muchas personas que viven de esta actividad. Por eso, Lubín Torres, gestor social y cultural, apoya a los artistas en este ejercicio desde el colectivo Artistas Callejeros. El colectivo de Artistas Callejeros, COAR, es un proceso de organización de artistas callejeros de la ciudad de Medellín, que desde hace más o menos un año vienen juntándose, pues organizándose, formalizándose en el sentido amplio de la palabra y sobre todo reivindicando, digamos, algunos derechos, especialmente en el derecho al trabajo, porque el arte callejero tiene como esa doble condición de ser arte en sí mismo, pero también de ser un oficio. El arte callejero contribuye de muchas maneras a la ciudad. Una de ellas es en lo económico, pero también contribuye a la ciudad el artista callejero, digamos, desde la vitalidad de la ciudad. O sea, hace el artista callejero, de alguna manera, convierte los lugares en otra cosa, el espacio público. Buscan el aprovechamiento económico, pero también combatir las falsas ideas. Que no se criminalice el arte callejero, porque eso implica ver al artista callejero no desde el problema, sino desde la oportunidad y desde el aporte positivo que le hace a la ciudad. Y es que Ayacucho se ha convertido en uno de los corredores de arte urbano más importante para los artistas locales. Este sector de la ciudad, sobre el cual circula el tranvía, es intervenido actualmente por diferentes personajes, que con su talento le dan vida a la ciudad y le alegran los días a los transeúntes. En el caso de este corredor de Ayacucho, el hecho de que hasta el tranvía y que la mayor parte del tiempo la vía sea peatonal, facilita un lugar propicio para que el arte callejero se dé. Porque entonces lo que hace el artista callejero es que donde hace su espectáculo, todo lo que hay en su entorno, lo utiliza en su obra. Surlay, por su parte, con la pasión que lo caracteriza, ha dispuesto su conocimiento para instruir a personas como Carmen Castellanos, más conocida como Carmen Bongó, una mujer venezolana entregada al arte que vive desde hace cuatro años en la ciudad y que en compañía del señor de los vientos ha ganado espacio en las calles. Yo lo considero un líder social afectivo, un gestor cultural que de una u otra manera nos apoya a los artistas callejeros. En mi caso particular, yo llegué migrante desde Caracas y el señor de los vientos me tendió la mano. Estamos hablando de que hace tres años él me puso un par de palitos de escoba en las manos. Me dijo, a ver, Carmen, a ver si es capaz de hacer la clave, a ver si tiene ritmo. Y yo me hice mi clave. Le gustó y me dijo, bueno, vamos, acompáñenme para que conozca la ruta. De esa manera yo fui recorriendo restaurantes, pizzerías, celaderías, a la hora en que nace la flor, como llamamos nosotros. Y de esta manera yo considero que el señor de los vientos me dio una caña de pescar, me enseñó a pescar. Tengo ya tres años dedicada a la percusión. Este hombre colombiano y esta mujer venezolana tienen un amor en común, el arte, ese que viven juntos con el dúo Ritmo y Melodía. Ritmo y Melodía está compuesto por la fuerza de la percusión de mi compañera Carmen Castellanos. Trae toda esta fuerza que viene con la migración venezolana, porque para nosotros los artistas callejeros el hecho de la migración venezolana enriqueció nuestro panorama. Ritmo y Melodía es la mezcla de la música andina, la quena andina, con la fuerza caribe. Otra configuración de los espacios públicos de la ciudad, otras formas para que las personas habiten y sientan los espacios de la eterna primavera que florecen con cada puesta en escena, cada acción y palabras que expresan hacia el viento para que lleguen a los caminantes. Farlay es también un poeta que con sus palabras habladas abraza el alma de quienes lo escuchan. Un personaje que nace en esta ciudad y deambula esta ciudad llevando alegría, llevando amor. Sobrevivir de una flauta, sobrevivir de un tubo de PVC es casi que un milagro. Hacer que un tubo de PVC rompa el corazón de las personas que van de mal genio caminando, rompa el corazón del que tiene malas intenciones en la calle, es sagrado para mí. celebramos también el amor porque el amor es el motor de todas las artes y es el motor de la civilización. Lo rescaté y lo lavé pero el hedor se había impregnado en la piel de la plastilina. Una relación entre la música y el lenguaje. De anoche, de anoche me queda la satisfacción de no haberte tocado un pelo bueno, casi. Me queda el sabor de tu sexo en la boquilla del saxo, el orgasmo de una quena, la malicia de los arbustos asustadizos, la ley de expansión y atracción de los astros que mantiene el amor en medio como la atmósfera entre la tierra y el cielo. La calle es la reina de los artistas que con sus talentos impregnados de aquel espíritu callejero buscan reconocimiento, dignidad, oportunidades amplias, exponen las cotidianidades de la ciudad y el país. El señor de los vientos con su energía pujante en las calles se mueve para que cobren vida. El señor de los vientos es el espíritu de la calle. Es alguien que está aconsejando constantemente, alguien que está sensibilizando constantemente a las personas frente a el arte y la ciudad. Es como un juglar, un juglar un poco medio maldito, un ser que alumbra las calles pero que también ama la oscuridad. Nosotros somos el espíritu de la calle. La calle sin nosotros sería un lugar más, un lugar más gris, un lugar más sin color en la ciudad. Del sabor de tus caderas yo estoy enamorado, absolutas y potentes de anoche, de anoche y su saxo yo estoy enamorado. Gracias.